Buenos días, yo soy Carla Coppel y soy la vicepresidente aquí en el Instituto de Paz de los Estados Unidos y siempre estoy contenta cuando hay un foro de derechos humanos en Colombia porque hay acompañamiento de música, lo cual es algo que no pasa con mucha frecuencia en nuestras reuniones. Como bien saben, este instituto se creó mediante un acto del Congreso durante el periodo de Reagan y es comprometido a la proposición que la paz es práctica y eficaz en cuanto a costos. Trabajamos mundialmente con equipos en el terreno y hacemos investigaciones mundiales buscando las estrategias más eficaces para reconstruir después de los conflictos. Es excelente colaborar con WOLA y LOG en armar este programa extraordinario esta mañana. Parte del foro de paz en Colombia, el cual fue fundado por nuestra colega Jenny Bouvier en el 2012 para monitorear el progreso con el proceso de paz y discutir los desafíos con implementación, negociación y desde ese momento en el 2012 han habido muchos cambios. Entonces estamos aquí para discutir la implementación de los acuerdos en las primeras fases de implementación. Hay que reconocer a Jimena Sánchez y a Lisa Haugert por estar aquí con nosotros y es excelente tenerlas aquí para esta discusión. Particularmente es un honor para mí presentar a este panel con los ganadores del Premio Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos para 2017 en Colombia. Es un honor para nosotros tenerlos aquí esta mañana. Este premio es galardonado por la Agencia de Desarrollo de Suecia y es excelente que han traído a los ganadores aquí para estar esta mañana con nosotros. Van a pasar esta semana en Washington discutiendo su trabajo. Esta máscara increíble y espero que podrán hablar de esta máscara un poco más. Es tan linda y la vía hacia adelante. Y yo debería decir que para el Instituto de Paz es muy oportuno tener la conversación hoy porque ayer llegó el alto comisionado de la Unión Europea para Derechos Humanos, Tavios Libranides, y en su discusión él habló sobre la importancia de las organizaciones de sociedad civil en sostener y mantener la paz. Entonces, es un evento excelente para seguir esa conversación sobre el trabajo que él está haciendo alrededor del mundo. Entonces, estoy muy emocionado para escuchar esa conversación. Últimamente, gracias a Steve Heggie y Tonas Mantas por moderar el programa. Es un oficial del programa aquí en el Instituto y trabaja en temas de Colombia de vez en cuando. Muchas gracias por eso. Tony nos ha apoyado por muchos años en nuestro trabajo en Colombia. Entonces, muchas gracias por tener este evento aquí por nosotros. Y estoy emocionado para escuchar esta discusión que vamos a tener. Muchas gracias, Carla. Buenos días a todos y todas. Todos tienen audífonos. La mayoría de la conversación esta mañana va a ser en español. Muchísimas gracias, Carla, por tu amable introducción. Muy buenos días a todos y todas los que nos acompañan esta mañana. En nombre del Instituto de Paz de Estados Unidos, nos complace inmensamente tener la ocasión de servir como anfitriones para este foro de paz en Colombia, al lado de nuestros socios de UOLA y del Grupo de Trabajo de América Latina. Tomamos esta como una oportunidad para compartir los ejemplos inspiradores de los ganadores y ganadoras del Premio de Derechos Humanos de IACONIDA en Colombia, quienes se encuentran con nosotros hoy y a quienes recibimos con ánimo celebratorio, aún sabiendo que Colombia se encuentra en una coyuntura marcada por sentimientos encontrados y incertidumbres, pero también a la vez resiliencia y esperanza. La continuación de estos foros por la paz en Colombia es muy significativa para todos los que conocimos a Jeannie Bouillé, nuestra querida colega que nos dejó lamentablemente el año pasado. Estos foros constituyen una muestra tangible del legado de Jeannie y de la manera como su trabajo sigue dejando huellas de paz y aportando la transformación de las condiciones de vida de las muchas personas afectadas por el conflicto armado en Colombia. A lo largo de la carrera de vocación de Jeannie como constructora de paz, los defensores de derechos humanos colombianos ocuparon un espacio muy especial en sus afectos. Al igual que nosotros hoy, Jeannie estaría supremamente honrada de contar con la presencia de Enrique, Angélica, Iván y Doña Socorro. Como mudador, esta mañana no pretenderé estar a la altura de reemplazar a Jeannie en este espacio, pero intentaré humildemente facilitarles el intercambio de las perspectivas, preocupaciones, anhelos de nuestros cuatro invitados de honor y asegurar que nuestras comentaristas, Lisa y Jimena, tengan la posibilidad de formular preguntas y subrayar los aspectos más relevantes. Durante muchas décadas, ser defensor de derechos humanos en Colombia ha sido una vocación crítica y que se ha entrañado peligro. Promover, monitorear, documentar y denunciar violaciones graves de derechos humanos como asesinatos, desapariciones, amenazas, detenciones arbitrarias, desplazamientos masivos y reclutamiento forzado, es una labor esencial para la salvaguarda de los derechos humanos en cualquier país en guerra. Las comunidades y los individuos de cualquier tendencia política que sufren de estos actos atroces y, por desgracia, muchas veces generalizados, dependen de los defensores y defensoras de derechos humanos para asegurar que sus angustias y dolores no permanezcan en la sombra y el olvido y que haya respuestas efectivas de las instituciones para restaurar sus derechos y su dignidad frente a sus victimarios. Sin embargo, muchas veces la paradoja inherente a la vocación de ser defensor o defensora de derechos humanos es justamente por comprometerse con la protección de los demás. Muchas veces los defensores y defensoras pueden atraer la ira de los perpetradores y terminar siendo ellos mismos parte de la lista de víctimas. A pesar de que desde el inicio de la implementación del acuerdo de paz firmado entre el gobierno colombiano y las FARC, ha habido indudablemente mejorías en las condiciones de seguridad en ciertas zonas del país. Las amenazas y los asesinatos selectivos de líderes y lideres sociales y comunitarios, así como de excombatientes, no solo no se han detenido, sino que han aumentado. En Colombia hay muchas cifras, pero los que quiero compartir esta mañana son del Instituto de Estudios para el Desarrollo de Paz, INDEPAS. Que acaba de publicar cifras alarmantes que alcanzan a los 170 hombres y mujeres líderes sociales y defensores de paz asesinados durante el año 2017. Lo cual representa un incremento de 45% frente a la situación del año anterior. Los departamentos de Cauca, Nariño, Antioquia, Valle de Cauca y Chocó han sido los más golpeados. Se ha documentado que precisamente aquellas zonas donde la guerrilla de las FARC ejercía un mayor control territorial, son las que se encuentran afectadas por la presencia de nuevos actores armados y grupos de crimen organizado. Hasta hoy, ni la Fiscalía General de la Nación ni el gobierno han podido establecer los niveles de sistematicidad de esos asesinatos y lastimosamente, en algunas ocasiones, este fenómeno preocupante ha sido banalizado y atribuido a riñas y casos aislados. Todo eso se suma a la larga historia de menosprecio y estigmatización de las víctimas en Colombia. Por otra parte, con el objetivo de minimizar los riesgos, el gobierno ha hecho ciertos esfuerzos para atender a esta situación. Primero, la Unidad Nacional de Protección ha incorporado a sus equipos nuevos integrantes provenientes de las filas de las FARC. A través del Decreto 21-24 de diciembre de 2017, se estableció una nueva forma de atender las alertas tempranas, que aspira a ser más rápida y enfocada en un territorio y menos reactiva a las amenazas. Igualmente, en diciembre del año pasado, el Ministerio de Defensa lanzó una nueva estrategia de seguridad que incluye el despliegue de 63.000 miembros de la Fuerza Pública a 67 municipios priorizados. Desafortunadamente, solo en el mes de enero de 2018, los investigadores de Indy Paz han reportado aún más 21 casos de asesinatos de defensores y defensores de derechos humanos y líderes sociales. Además, la expiración del 9 de enero del Acuerdo Temporal del Cese de Fuego Bilateral con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, como consecuencia, ha traído una nueva oleada de violencia que ha incluido ataques urbanos como el de Barranquilla, ocurrido el 27 de enero. De otro lado, en lo concerniente a la situación de seguridad para los excombatientes de las FARC, la semana pasada la Fiscalía reconoció que tras la transición a las zonas veredales para la dejación de armas, han sido asesinados 50 personas entre excombatientes, familiares de guerrilleros y personas cercanas al nuevo partido político de las FARC. Además, en ciertas zonas del país, candidatos del Centro Democrático también han denunciado intimidaciones y amenazas en ese periodo de campaña preelectoral. Esta mañana, después de este breve panorama, voy a pedirles a Enrique, a Gélica, a Iván y a Doña Socorro que nos enriquezcan con sus perspectivas desde dos referencias. Tanto desde su papel como defensoras y defensores de derechos humanos y de voces de aquellas personas vulnerables de ser víctimas de este tipo de ataques, como también desde su punto de vista más personal, como sujetos que corren muchos el mismo peligro que aquellos y aquellas a quienes defienden. Quisiera que también nos ayudaran a entender las causas de la violencia de esa coyuntura histórica que combina el posacuerdo de paz con las FARC y la plena campaña electoral para los legislativos programados para el 11 de marzo. Además, me gustaría aprovechar ese espacio para que nuestros invitados y invitadas nos compartan su análisis desde la perspectiva de los derechos humanos sobre varios temas primordiales de la situación actual en Colombia, como son los logros y las dificultades en la implementación del acuerdo con las FARC, el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad recién establecida, los desafíos de protección humanitaria en zonas de conflicto luego del rompimiento del cese bilateral de fuego entre el gobierno y el ELN, y finalmente las implicaciones de las grandes olas migratorias de venezolanos hacia el territorio colombiano. Luego de las primeras intervenciones de Enrique, Angélica, Iván y Doña Socorro, invitaré a nuestras dos comentaristas especiales que les hagan unas preguntas y enriquezcan nuestra conversación con sus perspectivas. Tanto la una como la otra ya son conocidas por muchos de ustedes hoy en esa audiencia. En primera instancia tenemos a Jimena Sánchez, directora de los Andes en la Oficina de Washington para América Latina, WOLA, quien ha luchado durante muchos años por iluminar la realidad de los millones de personas desplazadas en Colombia y el reconocimiento de los derechos de las comunidades afrocolombianas y indígenas. En segunda instancia me complace presentar a Lisa Hogart, directora ejecutiva del Grupo de Trabajo sobre América Latina, desde el cual ha liderado durante dos décadas la promoción de derechos humanos y los asuntos de paz en América Latina, coordinando campañas de varias coaliciones, presentando testimonio en múltiples ocasiones ante el Congreso y produciendo una amplia variedad de escritos sobre derechos humanos en Colombia, México y América Central. Tuve el gran privilegio de servir al lado de Lisa y Jimena como jurado para los Premios Nacionales de Derechos Humanos de Diaconía y seguramente ellas estarían de acuerdo conmigo cuando digo que no fue de ninguna manera una tarea fácil, ya que nos encontramos con varias decenas de candidatos y candidatas, todos más que merecedores de sus premios. Voy a invitarle a César Diaconía ahora antes de pasar a las intervenciones de nuestros invitados, que César Diaconía nos dé algunas palabras sobre el origen y el propósito de los Premios de Derechos Humanos. Buenos días, como ha dicho Steve hace un momento, los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia afrontan muchas agresiones y situaciones que ponen en riesgo su vida y su trabajo, pero hay un tipo de agresión que viene de hace años que es especialmente significativa y tiene que ver con la deslegitimación social y política. A los defensores se les ha acusado de muchas cosas, se ha dicho que son apátridas o antipatriotas, se les ha acusado de ser traficantes de los derechos humanos, que hacen política con los derechos humanos, que se oponen a todo y hacen pocas propuestas, o sea, siempre están molestando, siempre están poniendo el dedo en la herida y tienen pocas ideas y pocas propuestas. Se les ha dicho que son aliados de la insurgencia, que hacen engaños a la opinión pública, eso cuando no se les dice cosas aún más insultantes y más duras. En ese contexto de deslegitimación social y política, se creó el Premio Nacional a los Derechos Humanos en 2012 como un esfuerzo para que la sociedad colombiana empiece a pensar que estos hombres y mujeres, como los que están aquí, que han ganado el premio, son parte de la solución a nuestros problemas, no un problema más, y que pueden aportar a construir la paz. De hecho, han construido paz durante años y que con el apoyo de ellos en su trabajo, la democracia colombiana puede ser mucho mejor. El Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia es actualmente otorgado por Diaconía y la Iglesia Sueca. Aquí mismo está una delegada de la Iglesia Sueca y es muy placentero para nosotros que sea en esta alianza. Yo quisiera aprovechar este momento para expresar también nuestro homenaje a la señora Bouvier por su apoyo incondicional a la paz en Colombia, a los derechos humanos, agradecer al Instituto de Paz de los Estados Unidos su acogida hoy, su solidaridad con los defensores y defensoras, y agradecer el trabajo de WOLA y Latin American Working Group por su apoyo durante años también a estas causas y su trabajo de preparar la agenda de las y los ganadores del premio. Termino diciéndoles, los protagonistas de esta reunión son los colegas que están aquí, que fueron premiados en una nominación que incluyó más o menos 75 personas y organizaciones y un jurado independiente de Diaconía y de la Iglesia Sueca decidió que ellos eran las personas que debían ser homenajeadas. Ellos son los que van a referir mucho mejor a ustedes su trabajo por los derechos humanos y la paz. Muchas gracias por su atención, por su presencia en este día. Sin tardar más, tengo el gran honor ahora de presentarles en más detalles los cuatro ganadores y ganadoras de los Premios Nacionales de Derechos Humanos de Diaconía en Colombia. Vamos a comenzar por edades, arrancando con la ganadora en la categoría de reconocimiento a toda una vida, que es la señora Socorro Aceros Bautista. Ustedes todos tienen algunas palabras de la vida de Doña Socorro, y también antes de entrar en la sala hay biografías de cada uno y cada una de los ganadores. Pero voy a leer brevemente algunos aspectos importantes de la vida de Doña Socorro. A lo largo de su trayectoria, Doña Socorro ha dedicado décadas de su vida acompañando a las víctimas de fuerzas paramilitares en el TAME, departamento de Arauca. Ella fue instrumental en la creación de la Asociación de Productores y Comercializadores Agropecuarios de Flor Amarillo, en donde también fue coordinadora del Comité de Salud de la Junta de Acción Comunal del municipio de TAME. Doña Socorro fue desplazada luego del asesinato de su hijo. Desde los años 80, grupos armados la han señalado y perseguido por su trabajo. Su participación en iniciativas de paz y justicia han contribuido a motivar a las víctimas a no permanecer en el silencio y continuar su busca por familiares perdidos. También Doña Socorro apoya los procesos de que los habitantes indígenas a las orillas del río Cravo puedan salir adelante en enfrentar sus obstáculos diarios. Le doy la palabra a Doña Socorro con muchísimo honor y humildad de tenerla con nosotros hoy para que nos dé un poco de su testimonio y su punto de vista en cuanto al momento histórico que está viviendo el país. Sí, señor. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Me presento como Socorro Acero Bautista. Vengo del departamento de Arauca, Colombia, municipio de TAME. Fui la ganadora al premio Toda una Vida por los Derechos Humanos. Gracias a Dios y a Diaconía y a la Iglesia Sueca que me gané este premio a Toda una Vida. Me disculpan porque yo soy una líder regional. No tuve estudios, solamente tercero primaria en unas escuelas radiofónicas. Entonces es poco lo que se aprende. Pero lo que sí aprendí fue a luchar por todos los seres humanos. Cuando yo tenía aproximadamente 11 años me tocó hacerme de cargo a mi familia, mi mamá, mi papá, porque mi mamá sufría de cáncer en la sangre y mi papá sufría de anemia tropical. Entonces fue cuando tuve que empezar a trabajar y las personas empezaron a conocerme y yo era una persona muy entrometida en cuanto quería aprender muchas cosas y gracias a Dios que allá iban médicos a hacer brigadas y yo participaba de ello. Mi abuelita era partera que también me llevó, el día que yo estaba cumpliendo 13 años, me llevó a cortar el primer ombligo. ¿Saben qué es el ombligo? Ah, bueno. De ahí para acá me convertí en partera junto con mi abuela. Ella se llamaba Julia Rondón. Luego ya después ella me dejó, ya las personas empezaron a saber que yo era partera y quisimos hacernos, ella quiso llevarme a un hospital para que yo empezara a trabajar ahí y ganara mi sustento para mi mamá, mi papá, mis dos hermanitos jóvenes que teníamos, pero no me aceptaron por el motivo del estudio. En esa un señor, amigo de nosotros, yo ya tenía 18 años, nos dijo que nos viniéramos para el departamento de Arauca porque ahí era donde estaba el petróleo y estaba la plata. Pues uno, yo toda la vida he sido muy amante al dinero, pero ganándolo honradamente. Yo pensé que ahí me iban a dar un puesto, aunque fuera de barrendera, y mentiras. No, no hubo nada. Entonces me ocupé en el trabajo que ya tenía como partera. Y como tenía conocimiento y tengo conocimientos, como se hace una curación, que ya era capacitada para una herida de tres capas, de cabecear tendones y venas. Entonces ese era mi trabajo y gracias a Dios. Y la gente se condolía de nosotros y me daban el dinero. También cuando aparecían personas que con dolor de muelas, que con dolor de dientes, y que por qué no les sacaba las muelas o los dientes. Yo les decía que no, porque no tenían con qué. Entonces un día un señor que estaba muy enfermo de una muela me dijo, socorro, ¿por qué no hacemos algo? Le dije yo, sí señor. Dijo, ¿por qué no esterilizamos un alicate de esos de soltar tornillos? Y me saca la muela. Yo le dije, si se parte. Dijo, no, yo sé que no se va a partir. Porque ya usted tuvo la práctica, porque yo era muy amiga, como les digo, con los médicos. Y yo me enseñaban de todo eso. Y sí, saqué la primera muela y fue cuando me convertí en una señora partera, enfermera y odontóloga y promotora. Gracias a Dios. Bueno, este trabajo lo culminé en el año 2004, cuando se vino la ola paramilitar, que fue de 1999, que empezó en Tame, hasta el 2004, que llegaron ahí y nos acabaron con todo. Me mataron a mi hijo, me amenazaron a mí, terminé, como estoy, aquí estoy protegida, porque estoy con todos ustedes, gracias a Dios, y lo tengo todo. Pero cuando hizo, no. Tuve que salir, esconderme, irme de Arauca hacia Cúcuta. No sé aquí cómo le dirán, en un carro esos que son forrados por todas partes, allá le dicen cava en Venezuela, en Colombia le dicen termoquín. Ahí saqué mis hijos y salimos a Cúcuta y luego a Bucaramanga, departamento de Santander, porque yo soy santandereana. Allá me puse a vender empanadas, papas, café con leche, a vender almuerzos, pero con eso no me competía para el arriendo. Entonces, como iba con una nuera, nos levantábamos a las 3 de la mañana y a las 6 teníamos ese trabajo ya listo. Y mi hijo se comprometía con vender las papas y las empanadas y el café con leche. Como yo aprendí también a las ropitas interiores, entonces me puse a hacer las ropas interiores. Pero ¿qué pasaba? Era poca la venta. Entonces una nieta me dijo, abuelita, ¿por qué no vamos a los almacenes y conseguimos telas que sirvan como para cobijas? Y las dobladillamos y íbamos a venderlas y tela para toldillo porque allá asiste mucho el mosquito. Y me puse en ese trabajo. Pero viendo que no era mucha, nada, me llamaron mis dos hijas, me dijeron, mamá, véngase, porque aquí están llamando la gente que fueron desplazados y víctimas, que los fiscales investigadores están llamando la gente para que venga y ponga la denuncia. Yo había puesto la denuncia en Bucaramanga, pero el caso no había sido allá, había sido en Tame, departamento de Arauca. Y me vine dando vuelticas como el ratón cuando le huye al gato, de rincón en rincón, para que no me vayan a hacer nada porque a mí me habían amenazado, me habían perseguido, me habían sacado de ahí. Y ya empezamos a trabajar con los investigadores, los fiscales investigadores. Yo les llevé como 280 y más denuncias que hacían las otras personas que por miedo no salían, pero yo con miedo o sin miedo salía. Ahí fue cuando fundamos una asociación que se llama Prosperar y de ahí me nombraron a mi líder para el corregimiento de Flor Amarillo. Y me vine y busqué todos los desplazados, víctimas y a todos los iba anotando y le decíamos diciendo que organizáramos una asociación. Y organizamos la asociación y como el gobierno siempre le dice a uno que para las víctimas va a haber plata, que para qué, no sé qué, que les van a pagar, que les van a reparar. Pues yo les decía también a la gente así. Sí, señor. Se conformó la asociación con 168 socios. Pero como al año o dos años no había platica, solamente trabajo, entonces la gente comenzó a irse. Quedamos 68 socios. Y gracias a Dios y al DPS, que nos ayudó con un proyecto donde tenemos dos neveras, un enfriador de dos tapas, una mesa grande para trabajar, un tanque para recoger agua y un motocarro, un motocarguero para cargar la comida. Porque yo siempre les insistía en todas las reuniones, colaboren, nos ayuden, nos miren que nosotros somos gente desprotegida. Pero uno siempre pensando en que las otras personas que no les gusta, que uno trabaje por las víctimas, no sabe uno a qué momento lleguen y le cierren la boquita por ahí de un tiro. Eso no sabe uno. Pero sí, los señores paramilitares siempre viven amenazándonos, que van a acabar con todos los líderes, me disculpan la mala palabra, pero así dicen, que van a acabar con todos los sapos que no viven sino abriendo la boca y convenciendo a las víctimas que vayamos a quejarnos ante el gobierno. Y ahí estamos, gracias a Dios. Si se me escapan algunas palabras, no sé. Gracias a mi Dios y a sus personas que me pusieron atención y les pido la ayuda, que nos colaboren, porque esa asociación, solamente el DPS nos ha colaborado. Pero de resto, nosotros nos ha tocado que trabajar con las uñas. Ahí se vende pescado, todo lo que sale de la región. Allá es muy rico en plátano, yuca, maíz, naranjas, piña, todo, todo. Cerdo, pollo, pescado, huevos. Gracias a Dios, de todo eso se da. Pero ahí estamos. Porque si nosotros no tenemos ayuda del gobierno para que nos den, para comprar un lote y hacer una casita, estamos graves, porque siempre nos toca pagar arriendo. Bueno, muchas gracias, les agradezco a todos, a Diaconía, a la Iglesia Sueca, a Ola, que son los que nos han invitado hasta acá, aquí al Señor. Y a todos ustedes que están presentes. Muchas gracias, muy amables, y disculpen los pedrazos. Muchísimas gracias, doña Socorro, por ese testimonio de vida. Tiene todo sentido que usted haya ganado este reconciliamiento a toda una vida por esa historia de lucha y perseverancia y sacrificio por no solamente su familia y su caso, pero el caso de todos los miembros de su comunidad, enfrentando todas esas amenazas y peligros. Y aprendiendo tanta sabiduría también, que en algún momento de pronto le voy a pedir una ayuda con un diente que tengo ahí atrás. A ver si me puede colaborar. ¡Gate, doctor! Ahora vamos a pasar a nuestro siguiente ganador de derechos humanos en la categoría Defensor del Año. Tenemos el privilegio de acoger a Enrique Chimoja Coy, quien es integrante de la Comisión Inter-Eclesial de Justicia y Paz. Es un defensor de derechos humanos radicado en Buenaventura, Valle de Cauca. En el 2015, su organización, la Comisión Inter-Eclesial de Justicia y Paz, CIGP, recibió el premio de Ola para los Derechos Humanos en reconocimiento de su firme compromiso con la justicia y enfrentando intimidaciones y violencias. Entre sus actividades, la CIGP ofrece acompañamiento vital, representación legal para los desplazados, víctimas, comunidades civiles en el área del conflicto armado. Enrique ha apoyado a los civiles en la creación de los espacios humanitarios en Puente Nayero, un área de Buenaventura que la población civil declaró libre de grupos armados y violencia en el año 2014. La CIGP ha contribuido de una manera importante a la promoción y las recomendaciones de atención a las víctimas y a hubo por la integración de las mismas en el proceso de paz con las FARC y el incipiente proceso con el ELN. Muchísimas gracias, Enrique, por acompañarnos esta mañana. Tiene la palabra. Gracias. Muy buenos días a todos y todas. Para seguir un poco el hilo conductor de nuestra matriarca y lideresa, Socorro Acero, quien nos, no sé si acá lo mencionó, pero nos ha contado que desde los 13 años a la edad que tiene, ha cortado más de 3.000 ombligos. O sea, ha asistido más de 3.000 partos y eso es, pues, el acto más sagrado que es ayudar a atraer la vida o a generar la vida. En ese orden, creo que con ustedes, con los distintos pueblos del mundo, asistimos a procurar, a acompañar quizá el parto más doloroso, pues, entendiendo lo que nos cuentan nuestras mamás de lo que es un parto, que es el parto hacia la construcción de la paz. No sólo en Colombia, sino en el mundo. Por supuesto que, en ese parto, contamos todos y todas, desde la sabiduría y experiencia de nuestras matriarcas y patriarcas, indígenas, afrodescendientes y campesinos, así como los aportes de cada uno desde el lugar del mundo donde estamos. Entonces, pues, primero el reconocimiento para todos y todas, porque, pues, creo que estar aquí ya es una firme convicción de que entre todos y todas lograremos la necesaria reconciliación en Colombia y el escenario para asentar las bases de una paz verdaderamente incluyente, justicia social, ambiental y de género. Por supuesto que hemos venido en un momento bastante esperanzador para Colombia y para el mundo, pero bastante complejo por la coyuntura actual. Ya lo mencionaba, Steve, en la introducción, son más de 20 los líderes y lideresas asesinados solo en el 2018 y hemos colocado acá el color naranja con la palabra sin olvido justo para hacerlos presentes y por colocar algunos nombres que seguramente están en sus corazones para recordar en el caso de Buenaventura al gran líder del Movimiento Paro Cívico 2017 don Temístocles Machado asesinado justo por una de las causas estructurales que todavía no se resuelve y por eso continúa la violencia que es el tema de el asunto del territorio, los intereses territoriales y el no reconocimiento de la seguridad jurídica hacia quienes son los legítimos y verdaderos dueños de los territorios en Colombia. Entonces, con don Temis hacemos memoria de todos los líderes y lideresas en diciembre ustedes seguramente conocieron a través de nuestra página y de las de los comunicados que se compartieron la dolorosa o el doloroso crimen de Hernán Bedoya en el bajo atrato chocuano de Mario Castaño que son las últimas víctimas de un proceso de exigencia de restitución de tierras en territorios colectivos del Curvaradoj y Guamendó en el norte del Chocó cerca de la frontera con Panamá y que expresa también con ese asesinato con estos asesinatos la resistencia que hay del sector empresarial de los intereses económicos para juntarse a la construcción de la paz y que siguen aún después de la dejación de armas con la FARC empeñados en que hay que despojar a los campesinos a los indígenas y afrodescendientes de sus territorios colectivos ya que ese es un caso emblemático del cual hay muchísima documentación ahí ha tenido que acudirse al sistema interamericano para proteger a estas comunidades y incluso la Corte Constitucional para el caso colombiano pues ha emitido siete autos ordenando la devolución de este territorio a sus verdaderos dueños y aún hoy esa orden judicial no ha sido cumplida porque el Estado en el territorio no es de derecho sino de hecho y lo imponen las estructuras narcoparamilitares que controlan los territorios con fines especialmente empresariales y pues recordar que dentro de esos líderes el año pasado en Buenaventura fue asesinada una gran lideresa de la red de comunidades construyendo paz en los territorios la red compas Emil Semanyoma junto a su esposo quienes fueron sacados de su vivienda y después de ser torturados fueron asesinados en el mismo área urbana de pues uno de los territorios en este momento con mayor interés económico y comercial en Colombia por su ubicación en el Pacífico colombiano y por ser el principal puerto de Colombia como es Buenaventura entonces pues decirles que ese color naranja con el sin olvido es por los miles y cientos de miles de personas asesinadas en Colombia de personas desaparecidas en Colombia o de líderes o lideresas amenazados por defender la vida por defender un territorio y el color verde también con el sin olvido tiene que ver con los cientos de crímenes contra nuestra casa común como lo ha dicho el Papa contra el territorio contra la Pachamama fruto de la intervención especialmente de las empresas de la agroindustria de la extracción minera o de la ampliación para el caso del Pacífico portuaria para habilitar condiciones a los tratados de libre comercio que se han venido firmando en las últimas décadas entonces ahí hay un acumulado también de de daños algunos irreparables al territorio pero otros que es posible resarcir en la medida que logremos que los responsables de estos crímenes tanto a la vida humana como a la vida natural acudan a uno de los mecanismos que creemos nosotros las víctimas y los defensores y defensoras de derechos humanos que ha sido de los principales avances en la firma del acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC que es la jurisdicción especial para la paz y uno de sus mecanismos que sería la comisión de esclarecimiento de la verdad creemos que esa es parte del doloroso parto que muchos y quienes principalmente tienen el poder no quieren asumir realmente hoy el miedo no es al aparato judicial no es a las sentencias condenatorias a una cárcel incluso a una extradición para algunos casos hacia países como Estados Unidos el miedo real en Colombia es a la verdad porque eso significa realmente conocer y poder mirar y mirarnos asumiendo las responsabilidades que están por supuesto mucho más allá de quienes han estado levantando un arma creo que la responsabilidad de guerrillas la responsabilidad de paramilitares la responsabilidad de la fuerza pública es grave pero más allá están quienes se han beneficiado de la violencia en Colombia y ahí está especialmente las empresas entonces que sea este también pues un espacio para volver a llamar la atención sobre la necesidad de que al sistema integral de verdad justicia reparación y no repetición no se le den puertas abiertas a la impunidad cuando se han dejado a los terceros o a los civiles por fuera de este mecanismo de garantía de no repetición no queremos creo que por eso pues se vuelve muy emotivo estos espacios que se repitan episodios que para nosotros han sido supremamente dolorosos hace 35 años desapareció mi padre y por eso sé lo importante que dentro del punto 5 del acuerdo se haya decidido crear la unidad de búsqueda para personas dadas por desaparecidas doctor ese es un paso muy importante porque hay que restaurar ese daño desde la memoria en la que se pueda dignificar las vidas de los y las desaparecidas y sabemos que son más de 70 mil en Colombia por otro lado hace exactamente 33 años en el año 85 vivíamos en Colombia un escenario similar era el proceso de paz en el marco del gobierno bajo el gobierno del presidente Belisario Betancur con muchas esperanzas el pueblo colombiano se volcó a respaldar ese proceso y hubo un partido político que nació de esas conversaciones y de esos acuerdos fue el movimiento político Unión Patriótica en mi municipio del departamento del sur del Huila ocurrió la primera masacre perpetrada el 11 de octubre de 1985 contra este movimiento en esta región de Colombia y como todos ustedes conocerán la cifra de personas asesinadas o desaparecidas por haber dicho sí a la construcción de la paz desde un ejercicio político son más de 6.000 las víctimas que en este momento hacían parte del movimiento político Unión Patriótica y que fueron asesinadas o desaparecidas y hoy pues dolorosamente ya aquí leyeron una primera cifra también de excombatientes de miembros del nuevo partido político de la fuerza revolucionaria del común que han sido asesinados después de la dejación de armas y la firma del acuerdo para la terminación del conflicto eso por supuesto nos alerta a todos y todas para evitar que el genocidio cometido contra la Unión Patriótica se repita ahora no sólo contra las personas que dejaron armas sino contra quienes desde hace mucho tiempo venimos construyendo propuestas reales de paz aquí aquí ya lo hemos escuchado con Doña Socorro el tema de la construcción de la paz en Colombia no arranca con las conversaciones de las FARC y el gobierno nacional las propuestas de paz en Colombia tienen que ver con luchas históricas de centenares de años tanto de el pueblo indígena colombiano como el pueblo afro que han venido ofreciendo salidas para la resolución de conflictos y propuestas reales de generar condiciones dignas de vida sin tener que acudir a la violencia armada en unas propuestas ancestrales pacíficas de respeto profundo con la madre tierra con el universo en el cual pues del cual recibimos la vida y que han servido también de inspiración para ayudar a resolver conflictos armados entonces nosotros hemos tenido la posibilidad como comisión de justicia y paz de acompañar y apoyar procesos especialmente en el chocó en el pacífico colombiano y ahora en buena aventura que justamente han han recogido esas prácticas ancestrales y que se han ajustado a esa normatividad internacional especialmente en el tema del derecho internacional humanitario para construir en territorios rurales y ahora últimamente en buena aventura en territorios urbanos propuestas que realmente afirmen el derecho humanitario y afirmen y posibiliten condiciones de respeto a la vida y de permanencia en los territorios entonces que incluso deben en este momento ser visibilizadas y respaldadas pues por la comunidad internacional y sobre todo por el gobierno nacional en en torno a esas figuras que seguramente ustedes han escuchado hablar como son las zonas humanitarias en la zona en lo rural de Colombia y los espacios humanitarios para las zonas urbanas esos mecanismos junto a propuestas como el tema agroambiental como la educación para la paz en colegios como la construcción de universidades de paz que se ha propuesto en el marco de la posibilidad de que sesione los magistrados de la comisión de la verdad en varias regiones de Colombia y que eso sirva como de primera piedra para esa nueva apuesta de la construcción de una propuesta educativa realmente en función de la paz y no en función de el mercado y los intereses del capital entonces pues hay realmente una lista de iniciativas concretas que están andando en los territorios y que pues una de ellas está en buena aventura al territorio que todos y todas esperamos que puedan visitar y que ojalá podamos allá multiplicar este tipo de conversatorios de profundización para mirar como siguen siendo inspiradores en la construcción de la paz gracias Muchísimas gracias Enrique por tus palabras conmovedoras y inspiradoras recordándonos del profundo dolor que ustedes mismos como víctimas han sentido y han experimentado en sus vidas pero también esto como se ha generado una inspiración para las vocaciones de ustedes para defender a los demás y recordarnos también de una de las causas de las muchas causas de violaciones graves de derechos humanos que son intereses económicos a nivel territorial y por darnos algunas algunas ideas de las iniciativas a nivel territorial que han elaborado desde la Comisión Intereclesial en el Chocó y en las áreas de Buenaventura Muchísimas gracias ahora tenemos la ocasión de escucharle a Angélica Ortiz que es la ganadora en la categoría Experiencia o Proceso Colectivo del Año Angélica es representante de la organización Sutsuin GAU si me corrige la pronunciación GAU que es Fuerza de Mujeres en Guayuna en Guayuna el idioma guayú fundada en el año 2006 como una alianza de comunidades locales y organizaciones guayú en el departamento de la Guajira el objetivo de la alianza ha sido de aumentar la visibilidad de abusos cometidos a los derechos humanos e indígenas en el departamento de la Guajira Angélica representa ese grupo cuyo mandato incluye crear conciencia sobre desafíos que las víctimas enfrentan dada la militarización y presencia de grupos armados en territorios indígenas Angélica muchísimas gracias tiene la palabra bueno buenos días mi nombre es Angélica Ortiz hago parte de Movimiento Fuerza de Mujeres Guayú Movimiento Fuerza de Mujeres Guayú se ganó el premio otorgado por la Iglesia Sueca y de Aconía el premio a la defensa de los derechos humanos 2017 creo que pues las historias y el tiempo siempre va a ser corto para hablar del tema de Colombia y todos los sufrimientos que hemos tenido Fuerza de Mujeres Guayú es una iniciativa de mujeres que nace en 2016 en medio de la oleada paramilitar en ese tiempo Fuerza de Mujeres Guayú se atreve a sacar un libro que se llama Desde el Desierto que narra toda la incursión paramilitar en Aguajira se iniciaba un poco ya como que hablar del tema de la desmovilización de los paramilitares y al mismo tiempo las amenazas contra la organización y a las mujeres y miembros de la organización en ese sentido el tema Fuerza de Mujeres Guayú siempre ha sido una alianza entre comunidades y las mujeres que estamos como coordinadoras dentro de la organización y lo que hacíamos un poco era decirle a las víctimas ustedes tienen derechos fueron afectados y empezamos a hacer un conteo de víctimas que datan alrededor de 247 víctimas en ese momento lamentablemente por el tema cultural hay muchas víctimas que no son registradas en este itinerario Guayú porque hablar de una víctima sin permiso de ella eso en términos culturales es una falta grave entonces en ese sentido empezamos a trabajar y empezaron a aparecer panfletos a decir a esas mujeres locas que andan por ahí las vamos a matar las vamos a desaparecer y empezaron a hacer mucho hostigamiento persecución a mujeres de la organización y en ese sentido hubieron mujeres desplazadas en ese momento hay mujeres desplazadas también tenemos una mujer exiliada la la mujer que se atrevió a escribir y a narrar de una manera más profunda cómo está operando el sistema paramilitar víctima del conflicto armado le asesinaron 17 miembros de su familia en este momento en este momento se encuentra exiliada en su como una colombiana más migrante apareciera o pareciera que que fuera una migrante porque siempre se ha negado a a esas leyes migratorias cuando sale en exilio que si sale exiliado no puede salir salir del país pues en este momento se encuentra viviendo en Suiza Carmen Ramírez Boscado y si un poco como retomar lo que hablaba el compañero Enrique y para nosotros como indígenas siempre estamos hablando que la primera afectación que se sufre en en los territorios hablando en lo étnico decimos siempre que el primer afectado es nuestra tierra porque los derramamientos de sangre la la todas las los ataques que se han hecho en el territorio pues siempre vemos entonces como se están haciendo como rituales o pagamentos al territorio por esas por esos daños irreversibles que se han hecho al territorio por un lado está todo el movimiento indígena diciendo no más no más porque lamentablemente en los territorios étnicos es donde se ha vivido y se ha sentido el flagelo de toda la oleada de violencia en Colombia tanto comunidades afro como comunidades campesinas y comunidades indígenas nos ha tocado vivir el desplazamiento asesinato desaparición de los miembros de las comunidades esto es para decir también que por eso aunque en Colombia el presidente Santos dijo el referendo lo vamos a hacer a través de un plebiscito y pues ya todos sabemos que ocurrió con ese plebiscito pero la sociedad civil era la urgida de que estos acuerdos se firmaran por eso un día después de la de la pérdida del plebiscito la sociedad civil salió a todas las plazas principales en Colombia a decir sí a la paz todas las cosas no van bien una cosa eran los acuerdos con la FARC y creo que fue una de las grandes falencias que se tiene en el gobierno nacional de Santos y que ahora se les juzgue y también haga parte de una generación de odios lamentablemente el gobierno Santos nunca le puso apellido a estos acuerdos se malentendió entonces hacia afuera que con el fin de la de la FARC como un grupo armado se acababa la violencia en Colombia y vemos entonces como se han ido incrementando en este momento los asesinatos a líderes sociales pero también amenazas y desplazamientos así también vemos como entonces el ejército nacional hace un ataque contra una comunidad indígena en el Chocó y después dice lo siento lo confundimos con una tropa de LLN estas cosas nos pueden seguir pasando pues creo que hemos sufrido la peor parte de la guerra en los territorios y vemos entonces como los resultados del mismo plebiscito los resultados que los que hemos sido víctimas de la guerra decimos sí al fin del conflicto yo creo que aunque no esté todo bien en Colombia haber silenciado tantos fusiles y que hayan cesado tantos ataques terroristas este ataques de la FARC hacia oleoductos hacia la misma fuerza pública yo creo que eso es algo esperanzador todo no está bien es cierto vamos muy lento en el tema de la implementación vamos a paso de tortuga pero el hecho de que se hayan silenciado estos fusiles y estas armas es algo esperanzador creo que desde el movimiento indígena y de las mujeres mismas somos grandes constructoras de paz el hecho solamente de generar vida eso es hacer un gesto de paz entonces creo que las alianzas que hemos empezado a hacer desde la organización fuerza de mujeres guayú de gestar y parir una red de mujeres indígenas del caribe para visibilizar toda esa problemática que que si bien es cierto la tenemos en los territorios pero no se conoce lamentablemente también tenemos sistemas internos indígenas que no es desconocidos para nosotras y es que el último tema y no solamente pasa en el tema indígena pero en las reuniones siempre el último tema que se toca es el tema de mujeres y se toca o cuando ya la mayoría de las personas se han ido o cuando ya todo el mundo está cansado y se quiere ir lamentablemente eso es así si la sociedad en general está discriminada la mujer está discriminada tanto para el tema de ganar lo mismo que un hombre por hacer el mismo trabajo entonces si eso pasa en las mujeres que conocen más de derechos que una sociedad que está más informada más educada en las mujeres indígenas la situación es completamente distinta no se conocen muchos derechos y por eso una de las apuestas de fuerza de mujeres de Guayú ha sido impulsar la escuela de formación mujeres indígenas y otras formas de sabiduría nos encontramos una barrera y la barrera es grande cuando la cooperación cada vez que llega por órdenes obvio que tiene que llegar al gobierno pero aparte de eso cuando salen las convocatorias ahora se conoce se desconocen organizaciones que son pequeñas y se tienen más en cuenta organizaciones que son más centrales mientras los que estamos sufriendo las amenazas estamos en los territorios no con eso quiero decir que no sean las alianzas estas alianzas no hayan sido o no sean productivas nosotros en el territorio tenemos alianzas con CENSAP con CINET con CAJAR organizaciones nacionales que nos han ayudado y nos han apoyado en el territorio al igual que tenemos una acción permanente por la paz todos los años hacen monitoreo en el territorio en el mes de junio siempre están haciendo la visita para mirar cómo está la situación de las comunidades con las cuales venimos trabajando y son afectadas por el tema de minería igual que London Mining de Londres como se siente en los ciudadanos londinenses como responsables de una de las multinacionales dueña de Cerrejón es de allá su casa matriz está en Londres y en ese sentido también se da de la mano con acción permanente por la paz hacer las alianzas en el territorio y también están en constante monitoreo de qué está pasando en el territorio amenazas pues estamos trabajando de la mano de varios líderes sociales que no hacen parte de Fuerza de Mujeres Guayú pero que han venido siendo objetos de amenazas reiteradas lamentablemente la barrera la tenemos en los entes gubernamentales y cuando llegan a colocar la denuncia o a ampliar las denuncias le dicen ya no podemos más pero tenemos un estado que no responde ante estas amenazas y vemos entonces por ejemplo para el caso de Fuerza de Mujeres Guayú desde que nace nace en medio de amenazas y con una desatención para el tema de protección mientras que veníamos denunciando las amenazas a Fuerza de Mujeres Guayú en su momento era el Ministerio del Interior nos dijo hagan un proyecto hicimos el proyecto después de meternos a la brava a una reunión con ellos y fue muy dura la relación al inicio poco después pasan a la Unidad Nacional de Protección y hasta el momento Fuerza de Mujeres Guayú se encuentra desprotegida por parte del Estado para el año pasado pues sale una sentencia contra un paramilitar de Justicia y Paz que se acogió a Justicia y Paz y reconoce todos los daños causados a la organización de esa manera aún el Estado ha sido posible que la Unidad Nacional de Protección nos brinde garantía en diciembre retomamos contacto después de 2011 2012 con Unidad Nacional de Protección y lo que dicen es que hay preserren poseerren preserren y después como 3, 4, 5 veces después de 4 meses entonces es que tendrán el resultado para ver si un evaluador va al territorio a decir si estamos o no para estar protegida en este momento hay hay otro tema el tema de los daños ambientales que tenemos en el territorio el tema del desvío de fuentes hídricas para quienes no conocen La Guajira es un territorio semidesértico desértico en algunas zonas más arriba hacia la frontera con Venezuela y las pocas fuentes de agua de agua de buena calidad no potable pero sí medio dulce porque el agua siempre salobre lamentablemente pues la minería y en cabeza de la multinacional Cerrejón pues ha ido desapareciendo varios afluentes hídricos en 2001 2013 2015 en esos dos años hicimos un estudio de cuántas fuentes hídricas han ido desapareciendo y cuántas están siendo contaminadas en este momento pues se hizo un estudio con India y Paz para el tema de contaminación de agua o de examinar el agua que tenemos en el territorio en tres municipios y con la universidad de una universidad de Cartagena y una universidad de Alemania queremos seguir haciendo estos monitoreos pues las cosas en el territorio no están bien en el tema de calidad de aire todos los días a mediodía hay vibraciones pareciera que fuera como un temblor todos los días y son las dinamitas que le colocan a la tierra para sacar el carbón carbón que produce energía en parte en gran parte de Europa por otro lado también tenemos presencia en el territorio del ELN estamos también esperando que el cese al fuego se dé y que se reanuden las conversaciones entre gobierno ELN Colombia merece vivir mejor y creo que algo que en estos días veía en las redes sociales que venimos saliendo de un paro armado del ELN y hubieron pues voladuras de puentes carros quemados y demás pero vemos entonces como la doble moral del colombiano entonces vemos que se quejan porque la guerra pero también se quejan por la paz entonces yo digo la pregunta a esas personas que se quejan de las dos cosas ¿cuál es su planteamiento para salir de ese pase en que estamos en Colombia? o sea nos quejamos por lo bueno pero nos quejamos por lo malo esto es un desafío lograr también que el ELN pues llegue a firmar como el cese al fuego pues estamos en una etapa difícil en Colombia porque estamos en elecciones preelecciones campañas vemos como se han incrementado los odios generalizados de las redes sociales y una campaña abierta de los medios de comunicaciones de la derecha que son los que manejan el poder en el país hacia candidatos de progresistas candidatos de partidos verdes o de izquierda y vemos como se atacan en las entrevistas que se le hacen de una manera irrespetuosa esos odios van siendo generalizados en las redes sociales y la gente va replicando sin informarse y veía algo que compartía como un analista un periodista y decía era que en Colombia la gente se dedicaba a replicar pero no tenían la mirada crítica de lo que estaban leyendo simplemente se dedicaban a repetir y eso no es mentira por otra parte el tema de los venezolanos bueno la guajira es tema fronterizo al igual que Cesar Norte de Santander Arauca es bastante difícil y es difícil ver como también desde los medios nacionales se está creando o se ha creado un estereotipo del venezolano que es el agresivo que es el 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 que viene a generar como la delincuencia en Colombia sabiendo que sabiendo nosotros que es Colombia pues lamentablemente hay una mirada de general de pues de la gente hacia los venezolanos muy indolente de poca solidaridad vemos entonces mujeres con niños chiquitos de meses de días de nacidos durmiendo en las calles lamentablemente es demasiada la la llegada de los venezolanos a la guajira y a las instituciones pues le quedan quedan maniatadas porque no dan para atender tanto en salud el departamento de la guajira reportó que en atención a venezolanos en centros hospitalarios se han gastado alrededor de nueve mil millones de pesos en lo que va corrido de dos mil dieciséis dos mil diecisiete dos mil dieciocho por otra parte la preocupación crece la secretaría de salud hizo como ha venido haciendo como un monitoreo en el tema de VIH y también se dice que con la llegada del incremento de las mujeres trabajadoras sexuales venezolanas también se ha ido incrementando pues el tema del VIH complicando esto porque en la guajira hay una población muy flotante por el boom de la minería así como decía señora Socorro que ella se fue porque por allá había mucha plata porque le dijeron que en Arauca había mucha plata había mucho petróleo y la gente cuando llega a nuestro territorio se da cuenta que eso de que mucha plata no es que sea tan verdad la guajira es uno de los es el segundo departamento más pobre de Colombia al año 2017 en tres años se habían muerto 5300 niños de desnutrición o enfermedades asociadas a la desnutrición esto también tiene que ver mucho la mala calidad de agua que se está consumiendo porque los niños puede que estén comiendo bien pero si tienen una mala calidad de agua una agua que no es potable va a causar o causa de ocasiones enfermedades diarreicas al igual que infecciones intestinales ese es nuestro país así está Colombia lamentablemente pues ahorita veíamos las cifras que no están todo el mundo no tiene la misma cifra de defensores asesinados en Colombia pero creo que la más acertada es la de INDEPAS donde y otra otra organización que reporta que a esta época o a este mes en dos meses en Colombia se han asesinado alrededor de 30 defensores de derechos humanos porque falta contar febrero en el informe de INDEPAS los dos últimos tres últimos defensores de derechos humanos los tuvimos asesinados en Norte de Santander una mujer y dos hombres en Guapi Choco perdón en Cauca esto es como el panorama que tenemos defensores toda una problemática que se tiene en el tema de la JEP de la Justicia Especial para la Paz Comisión de la Verdad búsqueda de desaparecidos eso va como en unas fases en este momento esas fases están en alistamiento y pues ahí sí desde la sociedad civil le agradecemos a las embajadas de los Países Bajos que están colaborando y recogiendo insumos en los territorios para mirar desde la sociedad civil cómo se quiere que se haga la Comisión de la Verdad cómo busque la información porque se ha dicho mucho de eso pero tampoco hay nada aterrizado todo está como quedó en el acuerdo de paz que se irían a proteger los defensores de derechos humanos pero en ninguna parte dijo lo hacemos de esta manera entonces no es tanto que ese día que se va a hacer sino el cómo se hace al detalle y en eso es lo que estamos crudos en el tema de veíamos como que con preocupación que lo que haga la Comisión de la Verdad no le sirve a la Justicia Especial para la Paz y decimos entonces para qué se investigue entonces si no se va a poder incluir esto en la Justicia Especial para la Paz en el acuerdo étnico vemos con preocupación del que fue lo último que se colocó y salió como ni siquiera como un punto sino como el asterisco del acuerdo vemos con preocupación el tema de la consulta previa libre informada vemos cada vez más están llegando a las empresas a los territorios no como una consulta de derecho sino como un trámite administrativo pareciera como que si estuviéramos en la casa de ellos y nos dijeran bueno venimos a decirle que le vamos a dar tantos meses para que usted salga de la casa ajena estamos como en esa presión lamentablemente también eso es una realidad que tenemos en el territorio y todo el mundo que dice bueno Colombia como se compone pero creo que cada uno y cada una somos como los que tenemos que aportarle a la construcción y al seguir tejiendo el camino de vivir mejor porque vivir en paz total y absoluta en Colombia hay un desafío un reto grande muchas gracias muchísimas gracias Angélica sobre todo por recordarnos la importancia de siempre visibilizar las víctimas más vulnerables que muchas veces son no solamente los grupos afro y los grupos étnicos y los indígenas pero las mujeres dentro de esos grupos y yo creo que el ejemplo de su asociación es inspiradora para muchísimos y por recordarnos que también que las víctimas a pesar de este aumento de violencia que siguen apoyando el proceso de paz a pesar de todo y que ustedes ven esas contradicciones y incoherencias entre las quejas de un lado a otro sobre la guerra y la paz y los temas que subraya sobre la consulta previa en la parte del capítulo étnico son muy importantes podríamos hablar seguramente de la experiencia de la Guajira y la consulta previa durante todo unas dos horas más pero nos falta media hora más no quiero dejarnos con muy poco tiempo al final para las preguntas y las intervenciones de Elisa y Jimena entonces voy a presentar nuestro último ganador Iván Madero Bergel 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 disculpe ganador de la categoría experiencia o proceso colectivo del año Iván es representante de la corporación regional para la defensa de los derechos humanos credos cuyos integrantes cuentan con miembros de la sociedad civil en la región de Magdalena Medio fundada en 1987 la corporación defiende los derechos humanos la democracia y el derecho internacional humanitario y trabaja con organizaciones a nivel local en movimientos sociales para el fortalecimiento de la paz y la creación de conciencia sobre las violaciones de derechos humanos en los últimos dos años credos ha elevado el perfil de la pedagogía de paz para que las personas de la localidad comprendan mejor los contenidos de los acuerdos suscritos con el gobierno y así poder monitorearlos y abogar por su implementación Iván muchísimas gracias tiene la palabra buenos días a todos y a todas darle las gracias a diaconía a la iglesia sueca por esta gran oportunidad que se le ofrece a las organizaciones defensoras de derechos humanos a los defensores defensoras del territorio y que es la gran oportunidad que abre un premio tan importante y fundamental como es el premio nacional a defensores y defensoras de derechos humanos ha correspondido en este periodo esos cinco últimos años de credos ser su representante lo hemos ganado en esa gran categoría de experiencia no gubernamental de derechos humanos en el territorio igualmente este ha sido un gran premio que representa los 30 años de trabajo de credos en la región del Magdalena Medio especial su ciudad epicentro como es Barranca Bermeja igualmente agradecer a Wola por esta gran oportunidad por esta agenda y al Instituto de Paz por recibirnos en sus instalaciones acogernos y a ustedes por escucharnos por estar interesados en la situación de derechos humanos de nuestro país credos representa toda una vida de defensa de promoción y protección a los derechos humanos en el Magdalena Medio es una organización de hombres y mujeres que convencidos de que la defensa de los derechos humanos es un ingrediente importante inherente a la construcción de la paz no se puede hablar de paz sin tener presente los derechos humanos su defensa su promoción y su protección que es importante es un defensor de derechos humanos en la región es una persona que sabe que convencidos de que solo no podemos salir adelante que tenemos que juntarnos en espacios en colectivos que tenemos que agruparnos para exigir nuestros derechos esos derechos que más adelante podrían generar espacios de bienestar social es una actividad altruista de mucha resistencia de mucha opción política y que muchos nos atrevemos a eso generar estos colectivos estas organizaciones para ser las voces de nuestra comunidad por eso a muchos les da rabia se sienten impotentes por esta gran voz que lanzamos en denuncias públicas que nos ven como el estorbo o el obstáculo para sus planes individuales particulares mezquinos esos credos son 30 años 30 años con defensores y defensoras asesinados con defensores y defensoras desplazados con defensores y defensoras judicializados que hicieron acabar a credos en el 2009 2010 judicializando a David Ravelo Crespo 7 años preso por un montaje un burdo montaje judicial pero credos con esa judicialización completaba 3 procesos de judicialización a defensores de derechos humanos seguimos teniendo exiliados Osiris Baiter Ferias sigue viviendo fuera del país salió en el 98 correteada por el paramilitarismo porque no pudo estar más por los montajes y la persecución de los organismos de inteligencia otros que hemos salido después de largo tiempo hemos regresado convencidos que este es el momento de la paz y aunque nos lo quieren embolatar pero hemos regresado a eso a seguir defendiendo los derechos humanos y a construir la paz que tanto hemos soñado y que nos ilusiona regresar porque de seguro Osiris desde la isla Margarita sueña y se afanará por regresar en algún momento a Barranca BP yo no quiero entrar en detalle porque mis compañeros y compañeras han entrado muy en detalle pero si quiero establecer unas consideraciones importantes y pronto repisar muy rápidamente algunas cosas que han dicho mis compañeros y compañeras primero el tema de las garantías y protección no solamente a los líderes sociales defensor y defensora de derechos humanos hoy hay algo muy particular porque es contradictorio al periodo transicional que está viviendo Colombia y es que hoy estamos huérfanos nos sentimos solos y desprotegidos la comunidad en general en Colombia en las regiones en caso especial en Magdalena Medio los defensores y defensoras de derechos humanos somos los líderes sociales campesinos sindicalistas y los excombatientes que hoy viven un proceso de reincorporación en esos tres sectores que he denominado está toda la población de Colombia desprotegida y es contradictorio en este proceso de construcción de paz es allí hay algo que no encaja en este puzzle de la paz porque en medio de unos grandes acuerdos que se lograron entre el gobierno y las FARC con el inicio de unos diálogos importantes en Quito hoy la falta de garantías a la labor de la defensa de los derechos humanos y la falta de garantías para los derechos humanos de las comunidades está en peligro igualmente eso afecta el tema de la implementación credos en el 2015 en el mes de enero en un balance de evaluación y planeación de ese nuevo año yo públicamente que íbamos a trabajar dos puntos de los acuerdos era la participación política porque tengamos en cuenta que los acuerdos hay muy poco para lo urbano hay que crear estrategias de participación política para agarrar esos acuerdos como la gran oportunidad para solucionar nuestras problemáticas sociales en nuestras ciudades pero también credos dispuso un esfuerzo para trabajar el quinto punto el sistema integral de verdad justicia y reparación y no repetición porque creemos que las víctimas son importantes y que así lo vimos dentro de esos acuerdos estaban en el centro de lo acordado pero hoy la realidad en la región es otra hoy debemos trabajar por todos esos puntos acordados y así lo hemos entendido 2016 2017 pero nos preocupa el sistema porque creíamos y estábamos ilusionados en que las víctimas iban a jugar un papel político activo allí y que les iba a permitir llegar a este sistema a la JEP a ese gran componente del sistema como es la justicia especial para la paz pero no es así vemos como se ha ido cercenando ese quinto punto hoy nos estigmatizan a los magistrados que son defensores y defensoras de derechos humanos y han dicho no pueden estar pero igualmente en esa estructura de la JEP todavía no alcanzamos a entender y no alcanzamos a ver cuál va a ser la participación de las víctimas no está claro en qué momento entran las víctimas a participar igualmente igualmente en esta exclusión vemos como se conjuga el punto 2 y es donde las víctimas también entraban a participar políticamente son las 16 circunscripciones especiales que se logró crear con los acuerdos hoy están en vilo no sabemos están embolatadas como decimos allí ¿ya? hoy no está claro si se van a aprobar o no igualmente en el punto 3 cuando se habla uno cuando hablamos de garantías hablamos de actores armados es inevitable y aquí nos vendieron la idea en Colombia y en el exterior de que el paramilitarismo había desaparecido era el gran logro de Uribe se mimetizaron en otras estrategias hay una nueva fase del paramilitarismo allí en Colombia imponiendo su terror su control en las regiones en el campo y en las ciudades en los territorios se lo están tomando disputando y allí vemos como desde el punto 3 es necesario que el gobierno cumpla su palabra de desmontar desarticular el paramilitarismo pero no solamente desarticularlo desde su espectro militar sino desde su espectro económico político y social porque ahí entonces entra a jugar y nos volvemos nuevamente a la JEP y es los civiles los terceros culpables y que entran a participar en el conflicto armado financiando y apoyando el paramilitarismo como tal es vemos que esas son las preocupaciones en la participación y en las garantías a las víctimas pero hay un punto que es el cuarto que es la de sustitución de cultivos ilícitos no se puede tener una doble moral y la tiene el gobierno cuando se aprueba una sustitución voluntaria y que hoy no tengo la cifra pero hay una gran cantidad de campesinos cultivadores de coca que se han acogido a ese compromiso de sustitución colectiva en las regiones ¿cuántos? 123 mil familias nos dice aquí nuestro amigo Enrique que han ya suscrito el no volver a sembrar coca ¿y qué le da el gobierno de Santos? una erradicación forzada una estigmatización y una judicialización al campesino convirtiéndolo en narcotraficante esa es una gran preocupación porque eso genera desconfianza a los acuerdos en meses pasados estuvimos acompañando a la semana de haber ocurrido ese peronso desenlace en Tumaco de la erradicación forzada de la masacre que cometió el ejército y la policía allí estuvimos acompañando una semana después a los campesinos de varias veredas del municipio de San Pablo al sur de Bolívar en la región del Magdalena Medio donde también les estaban arrancando sus matas de coca y ellos nos decían eso ¿cómo el gobierno nos va a venir a presentar unos acuerdos y después nos va a arrancar las matas de coca ¿qué nos van a subsidiar? y no le pueden llevar el cuento de que primero sustituyan luego les dan el subsidio y luego viene el proyecto eso tiene que ser paralelo uniforme porque es que el campesino vive de eso pero eso también viene adicional a todo el componente de infraestructura Colombia le invierte carreteras y funcionamiento a todas las empresas de transporte a vías principales a grandes autopistas pero a la carretera de la vereda a la salida del corregimiento no le invierten un peso y por eso el campesino sembró coca porque no le era rentable sacar la yuca o el plátano porque se lo rifaban posteriormente allá los intermediarios en cada puerto en cada pueblo es importante reflexionar frente al tema de la sustitución de cultivos ilícitos porque es un problema internacional eso en el tema de los acuerdos el tema de la crisis social porque es que también hay una conjugación de las del desconocimiento de los derechos económicos sociales culturales y medioambientales ahí me voy a referir a mi región hoy la región del Matalena Medio viene presentando una precariedad social hundiéndose en la pobreza Barranca Bermeja que es un puerto petrolero que hoy tiene todo un puerto multimodal y que está rodeada de seis o siete megaproyectos tiene el 40% de desempleo hay un 25% aproximado de pobreza absoluta hoy los trabajadores que luchan por mantener su trabajo no por las mejoras salariales sino para sostener su puesto de trabajo como son los trabajadores de fertilizantes de Colombia la única empresa pública que produce abonos orgánicos y que es importante para el proceso de implementación del punto uno lleva diez meses sin que le paguen los salarios a los trabajadores 50 trabajadores han sido despedidos pero igualmente los trabajadores palmeros que vienen siendo contratados por intermediarios por figuras si ya ya voy a terminar por figuras de las tercerías esas empresas intermedias que no reconocen la estabilidad laboral y que ahondan al trabajador y a su familia en precariedad laboral mil y pico de trabajadores tercerizados de Indupalma en el municipio de San Alberto Bolívar están en pie de huelga exigiéndole al gobierno nacional y a Indupalma que desaparezcan las cooperativas y las SAS porque lo que lo lleva es a la pobreza absoluta es un modo de esclavitud que se vive allí y a eso se le adiciona toda la corrupción Barranca Bermeja hoy está huérfana el alcalde ha sido puesto detrás de las rejas está preso con 10 funcionarios más eso quiere decir que hoy hay un caos social humanitario en la región de Barranca en la región del Magdalena Medio su capital Barranca Bermeja está en crisis humanitaria por eso ya para concluir quiero decirles que la paz se construye en medio de la guerra el conflicto armado sigue vigente hay que comprometer al gobierno nacional que reactive la mesa de diálogo con el ELN que desarticule al paramilitarismo porque así no se puede hacer la paz el pueblo colombiano está en una incertidumbre y ayer lo decíamos allí en una reunión no sabemos si hablar de paz o hablar de conflicto armado no se puede construir la paz en medio de la guerra tiene que haber un escenario idóneo para esa transición para que podamos hablar de reconciliación eso lo generan las confianzas pero igualmente hay que decirles de seguro que ustedes pueden llevar el mensaje al gobierno en Estados Unidos que la embajada debe tener un compromiso más territorial hay que descentralizar su función en apoyo y la solidaridad de construcción de paz en Colombia hay que ir a las regiones y conocer de primera mano y no escuchar de la clase política colombiana que todo está en armonía porque la SUAR firmó unos acuerdos pero también hay que decirle al gobierno desde la embajada que hay que garantizar la seguridad de estos excombatientes de las FARC para que puedan participar con tranquilidad en este periodo electoral no se puede generar un periodo electoral matando estigmatizando a un partido político no queremos volver a lo de la unión patriótica que se hizo un exterminio un genocidio que todavía el gobierno colombiano no responde a las demandas de la CIDH frente al genocidio de la unión patriótica igualmente decirles que nosotros los defensores y defensoras de derechos humanos seguimos comprometidos pero que el trabajo se hace de la mano de la solidaridad del acompañamiento de ustedes de la comunidad internacional ustedes son claves para la defensa protección y promoción de nuestros derechos pero son claves para lograr la paz en nuestros territorios por eso los invito a que vayan a todas las regiones que le hemos nombrado al Magdalena Medio a Buenaventura a Arauca a La Guajira porque allí de verdad seguimos permanentemente peleando para que el gobierno nos ofrezca la oportunidad de un bienestar social pido un aplauso para los defensores y defensoras de derechos humanos muchísimas gracias Iván por esas perspectivas tan importantes desde la región de Magdalena Medio que bien usted decía que es una de las regiones que ha sido más afectadas por el conflicto armado y el trabajo de credos ha sido fundamental para la protección de las comunidades en esa región yo quiero rápidamente ofrecerles el espacio a Jimena y Lisa de dar algunos comentarios para medio ir cerrando este evento esta mañana Jimena si quieres pasar directamente vamos buenos días muchas gracias primero quiero agradecer al Instituto de Paz y a Diaconía y a la Iglesia Suecia por esta oportunidad pero también por este maravilloso premio que dan cada año que es tan importante en Colombia y estoy muy honrada de formar parte de este esfuerzo que realmente es un legado de Janie Bouvier y una persona que creo que estaría muy contenta que estamos haciendo esto hoy tengo unos breves comentarios y después tengo como 10 puntos de cosas que podemos hacer aquí en Estados Unidos para apoyar basado en lo que dijeron nuestros colegas de hoy bueno Colombia ha tenido unos cambios enormes en los últimos 16 meses transformadores que realmente hay que celebrarlos sabemos que después de el desplazamiento de 6 millones millones de personas más de 220 mil personas asesinadas más de 70 mil desaparecidos miles secuestrados y la aceleración bastante rápida de la extinción cultural de 202 grupos indígenas y golpes fuertes a los palanqueros y comunidades étnicas que finalmente firmó un acuerdo de paz eso es algo que tenemos que celebrar y que tenemos que apoyar al mismo tiempo uno no puede disminuir de que hay algunos problemas y que hay que ver cómo se mejoran esos problemas para no repetir esta época en Colombia y también uno tiene que desde Estados Unidos pensar revisar y aceptar la responsabilidad que tiene Estados Unidos y el rol que ha jugado en este conflicto de Colombia que yo diría que era la tercera parte del conflicto como el elefante que no estaba ahí pero estaba ahí especialmente por toda la ayuda que ha dado en términos militares y la presión que ha hecho con políticas antinarcóticas que realmente no han sido efectivas y tampoco no solo han sido efectivas pero han sido muy daninas de muchas maneras entonces pienso que tenemos que escuchar a estas personas que están aquí estas personas que realmente son el futuro de Colombia siempre han sido el futuro de Colombia pero ahora creo que tienen la oportunidad de realmente poder hacer lo que ellos quieren hacer que es construir la democracia y buscar maneras no violentas para sanar el conflicto ellos traen con ellos unas experiencias muy únicas de autoprotección que realmente no se ven en otras partes del mundo basadas en el derecho internacional y adaptadas a las realidades de Colombia son ejemplos de resistencia de personas desplazadas personas víctimas personas en una situación donde estaban golpeados por todos lados de buscar autoprotección y de tratar de vivir una vida normal en el medio de tanto conflicto también son ejemplos de la diversidad plural política étnica y cultural y la diversidad regional que tiene Colombia que es tan importante y es su fortaleza pero como mencionaron ha habido en estos meses una deterioración significativa en términos de seguridad y realmente una falta de habilidad y capacidad del gobierno de buscar una solución a esto de manera rápida y de manera efectiva los obstáculos no los voy a decir otra vez pero son seguridad desmantelamiento de los otros grupos ilegales armados la integración de derechos étnicos y territoriales y también realmente buscar una solución a los cultivos ilícitos que es sostenible y hecho de una manera conjunta con las manos de las comunidades quienes son forzadas a producir o a vivir de eso porque no tienen realmente otras opciones entonces ¿qué podemos hacer aquí? Bueno muchas cosas primero más que nada se puede insistir de parte de nosotros que nuestro departamento de estado que está justo al lado nuestro senado garanticen que los condicionamientos de derechos humanos para la ayuda militar se apliquen y más que nada las partes de esos condicionamientos que tienen que ver con romper vínculos entre miembros de las fuerzas armadas y grupos llámense regrupados neoparamilitares lo que sea el nombre no es tan importante como el hecho de que están ahí lo otro es tenemos un plan de acción laboral entre Estados Unidos y Colombia ese plan de acción tiene como la base central y esto se hizo por la presión antes de que se pasó el TLC en nuestro congreso con Colombia de acabar con la tercerización la tercerización básicamente degrada los derechos laborales hace imposible el sindicalismo y solo aumenta las inequidades en Colombia que es lo último que necesita en este momento y además tiene un enfoque muy particular en el sector de Palma Aceitera el sector de puertos que es donde vienen dos de estas personas y en el sector minero una tercera persona estas son las áreas que fueron elegidas en este plan precisamente porque son muy problemáticas lo otro es que el capítulo étnico si se hizo el último momento se tuvo que hacer a golpes prácticamente pero se hizo y es algo que hay que respetar y algo que hay que fortalecer desde la comunidad internacional hay que priorizar la integración de los derechos étnicos especialmente la consulta previa en la implementación del acuerdo a todos niveles pero más que nada en el JEP y en los sistemas de protección el acuerdo mismo habla de apoyar las guardias y maronas y otros sistemas de autoprotección de las comunidades que han sido lo que ellos han usado por años durante todos los conflictos con todos los gobiernos todos los actores armados en todas sus maneras en Colombia también hay que garantizar que se rechace lo que dijo nuestro presidente Trump vayan de cortar la ayuda básicamente económica la diplomacia la ayuda económica fortalecer derechos humanos todas estas cosas que se están haciendo de parte de USAID en Colombia sí tienen que mejorar y hay cosas que faltan y todo lo demás pero están ahí para consolidar la paz no podemos solucionar este problema de manera militar no podemos volver a lo que hicimos antes que fue un gran error y que justo ahora llegamos al punto de poder buscar esta otra manera lo otro es la parte de cuatro del acuerdo de drogas hay que darle la oportunidad que funcione pero la oportunidad de que funcione no quiere decir solo darle tiempo quiere decir hacerlo bien entonces la comunidad internacional debería ver cómo puede hacer para sacar los impedimentos que tiene para poder hacer que ese acuerdo realmente se implemente de manera efectiva y que realmente se haga de una manera eficiente solo tengo tres más una es apoyar que se rehagan o se empiecen de nuevo el acuerdo con el ELN la ruptura ha sido muy destructiva y realmente ha sido una marca como psíquica en la nación que no necesitaba y también hay que de todas las maneras posibles elevar el problema de seguridad de defensores de derechos humanos y también de personas que se están tratando de reintegrar es absolutamente necesario buscar que esto sea una crisis que se conoce en el mundo y por último apoyar el proceso de paz decir que es muy positivo lo que ha hecho Colombia con el proceso de paz no es disminuido por hablar de los problemas y buscar soluciones eso es lo que un aliado estratégico un aliado que es tu amigo y te dice las cosas que no puedes escuchar hace para tu bien entonces eso es lo que debemos hacer de Estados Unidos muchas gracias Muchísimas gracias Jimena ahora Lisa tiene la palabra para algunos comentarios Este premio celebra la gran diversidad fortaleza creatividad de la comunidad de defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia vemos una tremenda energía persistencia diversas formas de organizar un ustedes han visto una 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 énfasis en el trabajo en redes en el trabajo de organizar comunidades en los procesos comunitarios en acompañar los procesos comunitarios hay hay ejemplos realmente tan inspiradores como por ejemplo crear espacios humanitarios tienen diversos nombres pero espacios en que la gente dentro del puro conflicto están creando por su propias fuerzas de voluntad pacíficas no violentos y diciendo a los actores armados ustedes no pueden hacer sus cosas aquí ustedes tienen que entender que no queremos estar parte del conflicto es estilo martin luther king estilo gandhi es realmente increíble también ustedes han visto el humor y también la moción de los defensores y defensoras de derechos humanos en colombia todo eso está parte de nuestro trabajo como jurados en valorar y evaluar la tremenda riqueza de los defensores y defensores de derechos humanos en colombia hay una parte de esta evaluación como jurado que necesitamos hacer y no quiero hacer nunca más quiero que desparezca eso es que tenemos que valorar también el riesgo que corren estos defensores y defensores de derechos humanos quiero quitar eso de la lista pero no podemos y necesitamos seguir enfocando en el riesgo que ellos corren y que no deben correr los defensores y los premiados y premiadas han explicado aquí hoy y también gemena ha comentado muchas maneras en que realmente se puede defender los derechos de los defensores y defensoras en colombia yo voy a mencionar tres brevemente la cuestión de desmantelar las estructuras paramilitares neoparamilitares y las personas que lo han financiado la importancia realmente de avanzar en la implementación del proceso de paz y no que quede en el aire y también la importancia de siempre investigar y procesar los casos a amenazas y los ataques contra defensores y defensoras yo creo que el gobierno colombiano la comunidad internacional todos nosotros y nosotros aquí tenemos muchos desafíos todavía para realmente proteger a las personas que están creando en su territorio la paz que todos angelamos gracias gracias muchísimas gracias y por esos comentarios y esos puntos de recomendación para todos nosotros que estamos acá en Estados Unidos frente interesados y solidarizados con Colombia nosotros siempre nos pasa que pasamos la hora pero los que quieran quedarse quizás tengamos la oportunidad para dos preguntas de la audiencia voy a permitir que 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 se elija como tiene el micrófono buenos días mi nombre es Nubia García y lo que me llama mucho la atención es que todos reiteran que hay que hacer un esfuerzo por continuar los el proceso de paz con el ELN pero sin embargo históricamente los procesos de paz que han fracasado no solamente en el país sino en el mundo entre muchos otros factores es la falta de voluntad política de alguna de las dos partes en este caso yo personalmente siento que el ELN no tiene la voluntad política para realmente llegar a unos acuerdos de paz que fue lo que ha pasado con las FARC que en los siete anteriores intentos de procesos de paz que se dio en el país la mayoría no tenían la voluntad política y simplemente era un juego y una estrategia más para esta lucha que ellos tenían entonces creo fielmente que hay que hacer un proceso de paz con todos los grupos armados que hay en el país y que el diálogo es la manera para resolver el conflicto que hay en el país pero cómo hacer para implementarlo y seguir las negociaciones cuando no hay una verdadera Yo soy Beatriz Ordús primero que todo gracias por estar aquí ustedes son motivo de orgullo para muchas personas como yo le da uno una gran satisfacción verlos aquí cuando don Enrique mencionaba las 70 mil víctimas me hace recordar los 32 mil soldados asesinados 32 mil policías y soldados asesinados en este conflicto armado fíjense que también son 32 mil madres muchos hijos huérfanos y mi pregunta era dirigida al tema de paz incluyente cuando se hace referencia a justicia social ambiental y de género doña socorro debe alcanzar a imaginarse que significan más de mil abortos provocados a las niñas adolescentes y mujeres que fueron reclutadas muchas forzosamente por las FARC niñas robadas de sus padres campesinos estamos hablando de una violación de más de cinco derechos humanos esa es mi pregunta muchas gracias un último comentario muy breve bueno muchas gracias por estar aquí a hablar con nosotros le quería preguntar a dónde ustedes ven el espacio para los adolescentes ser parte de ese proceso no sé si quien quiera quizás responder Iván quiere es una realidad que después de unos acuerdos tan importantes logrados en la barra y refrendados en el teatro colom las voluntades políticas de los actores armados tienen que imperar yo creo que aquí el gobierno de colombia tiene un gran compromiso de continuar la terminación del conflicto armado y hoy es una gran necesidad y una responsabilidad del gobierno colombiano de generar las bases para ese acercamiento con el ELEN hoy no podemos tener el discurso de que hay que esperar la voluntad del otro porque ya se dio un gran paso y no abrir la puerta o la ventana a la continuidad de los acuerdos en Quito es retroceder es poner en peligro lo que se ha logrado en La Habana por eso hoy más que voluntades hay que hablar de necesidades porque estamos en un proceso muy adelantado y eso le compete a los gobiernos a los actores armados hay que exigirles esa voluntad el respeto al derecho internacional humanitario el respeto a la vida a los bienes civiles pero es al gobierno a los gobiernos que les compete generar bases seguras para la construcción de la paz en los territorios en este caso en Colombia por eso desde la región estamos insistiéndole y haciéndole el llamado al gobierno de Colombia que retome el diálogo en Quito pero también le estamos diciendo al ELN y le dijimos al ELN allí en Barranca Bermeja que no era el momento del paro armado no era el momento de mostrar fuerza como antaño porque son otros momentos especiales pero también hay que reconocer que el conflicto armado ha tomado unas nuevas dinámicas el cual hay que entenderlas para hacerle ver al gobierno de Colombia de que hoy sigue la guerra en nuestro país a contestarle la primera pregunta pero también de tomar diálogos el ELN creo que es necesario no podemos seguir justificando que siga habiendo más violencia y que que sí que de pronto la mirada que hacemos nosotros la lectura que hacemos que el ELN no quiere no quiere realmente hacer acuerdos de paz pero creo que también también tienen que poder poner en la mesa algo de garantías el tema de garantías de pronto también hay un susto no estoy justificando el ELN pero también de la implementación a esta parte que hayan 50 exguerrilleros de las FARC destinados también es una cantidad preocupante eso por una parte para lo que hablaba la señora sobre el tema de las madres víctimas claro que sí víctimas campesinos pero también recordemos que los militares también han sido perpetradores y victimarios de nuestras comunidades con falsos positivos que no han medido tampoco para abusar para violar a niñas el caso de Arauca fue un caso que estremeció a Colombia una niña violada abusada por un mando y no era un soldado raso violó y asesinó a una niña y después asesinó a sus dos hermanos entonces también cosas que conocemos sí de las víctimas que he dejado conflicto armado por las FARC también recordemos que en la guerra no se van a dar besitos lamentablemente así es nadie se va a abrazar a la guerra son dos bandos disputando poder entonces ahí miramos como lamentablemente también las prácticas de tantos abortos sí dentro de de los grupos armados y vemos también el reclutamiento pero también el reclutamiento ha sido por parte del ejército en las comunidades indígenas en comunidades campesinas pero con esto tampoco se justifica que metan involucren a los jóvenes en la guerra hay algo que decíamos nosotros cuando estaban construyendo para el tema de los acuerdos de paz y era que no se justificaba que un niño que fue reclutado para pertenecer a cualquier miembro a cualquier grupo ya sea armado ya sea legal o ilegal porque recordemos que anteriormente el ejército reclutaba menores de edad hasta que se reguló eso en Colombia entonces vemos como decíamos que no nos parecía justo que un niño que fue reclutado 9, 10, 12 años fuera después de 18 años se fuera a juzgar como si hubiese querido entrar a la fila de cualquier grupo y por otro lado el tema de jóvenes yo creo que jóvenes los jóvenes son los que los que más hicieron en que se necesitaba la solución del conflicto con las FARC y fueron los jóvenes los que estuvieron más en la plaza de Bolívar diciendo acuerdos ya acuerdos ya acuerdos ya y creo que el papel de los jóvenes de pronto no se mencione así pero en los acuerdos de paz está el tema de jóvenes también no es algo transversal pero si está dentro de los acuerdos de paz creo que es fundamental la construcción de la paz con los jóvenes de la mano porque hay relevos generacionales y los jóvenes van a ocupar esos cargos que hoy tienen otras personas vale Beatriz pues por supuesto que el tema de ese parto del que hablábamos es a lo nuevo y es para poder superar una gran tragedia que pues han vivido miles y miles o hemos vivido miles y miles de víctimas por eso el tema de la verdad o sea en este caso el tema de ser defensores o defensoras de derechos humanos pues no nos ubica únicamente en el tema de cuáles son las víctimas del estado porque no es así y por eso una vez más celebramos que el punto 5 haya dejado como pilar fundamental el esclarecimiento total de la verdad y en este momento desafortunadamente pareciera que los únicos que van a terminar acudiendo a ese sistema son las FARC el resto de sectores que también tienen que responder por su participación en el desarrollo del conflicto se han quedado por fuera por efectos de los recortes o de lo que ha pasado en el Congreso de la República entonces por supuesto hay que conocer la verdad completa ese sería una una un derecho que tenemos todos y todas en Colombia para sobre esa base construir la paz y ahí hay que conocer la verdad de qué paso o la situación de los militares de los policías el tema de los niños y niñas pues que hoy se especula muchísimo porque estamos también en una guerra mediática que no es justa o sea y no es objetiva ni pero yo quisiera esperar para responder esa pregunta lo que ofrezca la Comisión de la Verdad en pues en el tiempo que tiene que son tres años para digamos conocer de fondo pues ese derecho a la verdad y vuelvo y me reafirmo con digamos sobre todo con lo que siento que creo que hemos logrado y es el paso fundamental es que logramos con las FARC más que por la legitimidad del Estado que en todo momento se deslegitima más por la voluntad del pueblo colombiano de que se concretara una dejación de armas eso ya es mejor dicho aunque no lográramos más uno siente que ese es un paso fundamental hacia la construcción de la paz sin embargo eso es resolver el conflicto armado el reto de la paz es resolver las causas estructurales que llevaron el desarrollo del conflicto y esas siguen vigentes por eso el tema de pues las propuestas que han hecho aquí van en función de eso de que realmente construyamos la cultura de los derechos humanos y que eso sea una realidad en el mundo pues respecto a lo que la señora dice de los abortos de tanto niño desamparado y de pronto también tanto niño muerto por motivo de dejación yo tengo un caso muy preciso muchas personas muchas mujeres jóvenes cuando aparecen embarazadas quieren botar sus hijos no porque nadie les diga sino porque ellas lo quieren quieren seguir de señoritas y a mí me sucedió un caso con una muchacha y esa muchacha la como se dice como decimos nosotros la pillamos en que ya iba a tomarse el remedio que era un vaso de jugo de altamisa con dos pastillas de aralén el aralén sirve pero para el paludismo yo le dije no mamita eso no lo haga usted sabe que yo soy partera y que yo le recibo ese niño haga cuenta que fue una menstruación con coli con lo que usted tuvo yo me comprometo a criar a ese bebé no le compré nada que yo estoy dispuesta a criar el niño ahí lo tengo y tiene 18 años está estudiando y está en décimo gracias a Dios y hoy día le agradezco primeramente a mi Dios y al premio porque ella me abrió puertas para yo salir a hablar con los señores de la defensoría del pueblo me invitaron al círculo de la palabra en Cali y ahí decía la secretaria parece que llama Elizabeth bueno ella decía nosotros desde atrás de los escritorios no sabemos qué ocurre en las regiones entonces ustedes que están allá ¿por qué no nos ayudan a convencer a organizar todos los niños adolescentes y ancianos? ¿por qué? porque nosotros los niños o sea nosotros los ancianos tenemos una experiencia y los adolescentes están en juego que no quieren saber sino solamente de que cualquier le diga yo le doy 400 mil pesos y vámonos y usted no se va a aprender a disparar y los niños pequeñitos pues no saben qué hacer porque la mamá muchas veces por estar trabajando o estar en otras cosas ocupándose en otras cosas no los enseñan ni siquiera a decir a un ¿cómo se dice? a escribir como se dice mamá ni el 1 hasta el 5 ni hasta el 10 entonces ese es el capítulo que yo quiero abrir allá en mi jurisdicción que se llama Flor Amarillo municipio de Tame ya tengo el lote ya me regalaron el lote ahora necesito que me ayuden con los materiales porque tengo 80 adultos mayores de 60 años tengo 55 adolescentes que son de 12 a 17 años y tengo 47 niños que son de 5 a 9 años pero necesitamos que también la defensoría del pueblo bueno los derechos humanos bueno alguien nos ayuden que sea con los bloques que nosotros allá tenemos el material humano para trabajar porque gracias a Dios primeramente que yo puedo convocar una reunión y tanto las señoras como los señores yo sé que me van a ayudar después de mirar que nosotros tenemos los materiales para levantar esa casa y que entre todos podemos nosotros organizar y eso es lo que todo yo les pido que todos debemos nosotros somos los que formamos a los niños y no esperar a que venga otro y nos los arrebate y a las niñas porque señora yo le hago una pregunta a usted que tal de que yo fuera una niña de 14 17 años y llegar a pedirle trabajo y usted me preguntara ¿sabe barrer? no señora ¿sabe preparar un tín? no señora ¿sabe fritar unos plátanos? no señora ¿cuál ha sido la formación mía? ¿por qué? porque nuestras madres muchas veces no se preocupan por nosotros y si vamos a los colegios allá no nos van a enseñar a todo eso pero si nosotros tenemos un hogar donde estemos los padres o sea los mayores los adolescentes y los niños entre todos podemos formar un pueblo y ahí generamos la paz porque ahí no los vamos a enseñar a otras cosas sino a generar paz un pueblo educado que salga adelante que aprendamos a hacer muchas cosas muchas gracias muchísimas gracias doña Socorro Enrique Angélica Iván por esas respuestas quiero agradecerles a todos del público los que nos acompañaron hasta las doce y media el día de hoy por el interés y ojalá que sigan acompañándonos en futuros foros para la paz en Colombia quiero agradecer especialmente a María Antonia Tonis mi colega aquí por todo su esfuerzo para que esta actividad fuera posible por la colaboración con Jimena Sebastián Lisa de los socios y obviamente una última vez quiero que me acompañen en un aplauso muy fuerte para nuestros ganadores y ganadoras de premio de FAS Muchísimas gracias que tengan buen día ojalá que salgan inspirados por esos ejemplos los ojos y no 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 no